El reconocimiento de los feminismos aparece con el nuevo milenio planteando necesidades e improntas con debates intensos en el mundo entero, problemáticas y posibles soluciones en el encuentro de las distintas corrientes. La Pregunta Urgente. En la conducción, la periodista Inés Maldonado, la doctora Navard Nazarian y la participación especial de Graciela Tejero Coni, directora del Museo de la Mujer. Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo programa de La Pregunta Urgente. Son las 17 horas 7 minutos y hace una temperatura de 17 grados 3 décimos. Está la ciudad con una garúa finita acompañándonos y con ganas de contarles los motivos por los cuales elegimos este tema que vamos a desarrollar a lo largo de estas dos horas. El tema parto respetado. Hace aproximadamente un mes y medio estuve leyendo en algún medio algunas críticas sobre la actitud que teníamos las mujeres feministas frente a la maternidad. Y como fue un pensamiento cerrado y buscando seguir el debate eterno del tema del aborto, nos propusimos desarrollar cuál es nuestra posición, cuál es nuestra sugerencia frente al tema de parir. Y para ello tenemos dos invitadas extraordinarias. Las voy a presentar a cada una en su momento. Y ahora vamos a escuchar un tema de Maná y Pablo Alborán, que es Rayando el Sol, que tiene que ver un poquito con lo que vamos a conversar con Pato, con Drón, al finalizar el tema. Y ahora vamos a escuchar un tema de Maná y Pablo Alborán, que es Rayando el Sol. Y ahora vamos a escuchar un tema. Maná y Pablo Alborán, que es Rayando el Sol. Y ahora vamos a escuchar un tema. Junto a ti, Rayando el Sol. Junto a ti, Rayando el Sol. Desesperación. Es más fácil llegar al Sol que a tu corazón. Y yo me voy a escuchar un tema de Maná y Pablo Alborán, que es Rayando el Sol. Y yo me muero por ti, viviendo sin ti. Y no aguanto, me duele tanto estar así. Rayando el Sol. Rayando el Sol. Desesperación. 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 Es más fácil llegar al Sol que a tu corazón. Y yo me muero por ti. Y yo me muero por ti, viviendo sin ti. Y no aguanto, me duele tanto estar así. Rayando, Rayando el Sol. Rayando el Sol. Rayando el Sol. Rayando el Sol. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hola Patito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto Ah, bueno, bueno Estamos, iniciamos con... Bien, querida, bien, acá con esta lloviznita Que me dejó los pelos más parados que lo habitual A todos Tratando de remar el tema, ¿no? Porque ahora con la radio que podemos mostrarnos en imágenes Y mostrar lo que hacemos en el estudio Se complica Antes venía de cualquier forma Claro Bueno, es un adiciente eso Así es Escucha, para arreglarse Escuchame Sí Yo encontré este tema, ¿no? De Maná Sí Que acabamos de escuchar Porque habla de esta cosa De que de pronto Alguien se fue, ¿no? Y no dejó huellas Y como te decía Este fin de semana Estuve pesquisando algunos medios Y encontré esto del amor fantasma ¿No? Sí Te persigo o me borro a través de las redes, ¿no? Sí El ghosting El ghosting y el stalking, ¿no? Exacto Hablemos de esto ¿Qué te parece? ¿Qué nuevas herramientas aparecieron Para romper con aquello De se fue a comprar cigarrillos hace 15 años Y no volvió, ¿no? Claro Antes era así, ¿no? Fuió a comprar cigarrillos y no volví nunca más Claro Ahora hay otra manera más elegante Ahora, sí, bueno Depende de dónde se lo mire Sí Y el, bueno Eso que se llama ghosting Porque también tiene que ver con los jóvenes, ¿no? Y más que nada Igual pasa en todas las ciudades Pero es nuevo De toda esta comunicación por redes Que existe ahora Bueno, y con la pandemia Se acentuó ese tipo de comunicación Claro Entonces, es este Que bueno Siempre terminan siendo palabras en inglés, ¿no? El ghosting Todo termina siendo en otro idioma Que es el amor fantasma Como lo dijiste Son las relaciones que comienzan en las redes Que pueden ser amorosas O también pueden ser de amistad Porque también los jóvenes Buscan amistades por las redes Se hacen amigos o amigas De gente que la conocen en ese contexto En una red social Porque comparten el fanatismo por algún artista Porque compran el mismo producto todos Porque también se va asociando gente Tu red, la que tengas Depende de lo que vos likeás Lo que vos tenés Lo que vos compras Lo que te gusta Entonces vas haciendo relaciones Y ahí está todo este tema De chicos o chicas O personas en general Que primero hay como una especie de En lo que tiene que ver A una relación más por ahí de tipo amorosa Es una cosa de estar acosando al otro un poco Y en un momento desaparecer O hasta cortar relaciones Cortar noviazgos Correciones por las redes Y desaparecer Sin dar ningún tipo de explicación Claro, yo creo que son dos sistemas distintos El que se borra de golpe Después de tener una relación Que no le termina de cerrar Y no tiene el valor de enfrentar Y en la nota esta Se ponía un ejemplo Creo que de una médica O algo así Que había quedado re afectada Porque la había pasado re bien Con el chico Y estuvo como siete meses saliendo Y un día el tipo No contestó más Se borró Y quedó como afectada Como afectada Como creo que pasaría en otros momentos Con esto del que fue a comprar cigarrillos Y se fue Sin respuesta Sin respuesta Yo creo que todo lo que pasa en las redes En realidad pasó O pasa en la vida real No en la virtual solamente ¿Entendés? Claro Sí, decime No, no Continuo, continuo Bueno Y lo que sí es preocupante Es el tema de espiar Que tampoco es nuevo Porque también había O hubo situaciones En la vida cotidiana Donde un tipo te espiaba por la ventana O con binoculares O lo que fuere Exacto Es como que Está más tecnolizado No me sale Como que tiene más técnica ahora la cosa Y tiene mayor acceso Pero es como que Se desarrolla una obsesión Que se ve claramente ¿No? Sí Lo demás pasaba desapercibido Sí, perdón Exacto No, y ahí está como la palabra clave ¿No? Obsesión Claro Porque lo que estuve observando Mucho Bueno, charlando con amigues De todo este tema Sí Porque mucha gente todavía sigue estando en la casa Porque no puede salir a trabajar O lo que sea Y están como pendientes De la red Amigas separadas Que empezaron a sacar redes Para conocer personas Para tener una relación Sí Porque también es muy difícil O sea, no vas a ir a un bar Antes donde conocías a alguien En un bar En un cumpleaños En una fiesta O sea, que conozcas a alguien En la cola del supermercado En pandemia Es bastante complicado Puede suceder Pero no es lo que más sucede No es lo que sucede La gente está paranoica Vos tosés porque te atragantaste Y todo el mundo te mira Es como que estamos al borde ¿Viste? De ponernos Exacto No sé Una escafandra Para poder salir Claro Antes, qué sé yo Capaz que íbamos en el colectivo No existían los celulares Y charlabas con el que se sentaba al lado Claro Pero ahora Eso En pandemia Allá con el celular Nadie habla con nadie Porque está cada uno Con su dispositivo Así es Y en pandemia Menos Estás lejos Te vas a hablar con un desconocido Entonces Hay mucha obsesión Con el tema de Bueno Conocí a alguien A un X Entonces Lo stalkeo Busco su Instagram Busco su Twitter Busco su Facebook Me fijo qué le gusta Dónde fue Qué hizo Con quién salió Y eso se empieza A formar De una persona Que está en su casa Sola Separada Por ahí O una persona Que está sola Porque en general Bueno Las personas Que están buscando a alguien Para tener una relación Por ahí están solas O están con los hijos Y cuando los hijos Están en lo del padre O viceversa Están pendientes De a ver qué hizo De si publicó una historia Si no la publicó Si me vio la historia A mí O si no me la vio Claro Que eso también Genera una obsesión O si está en línea El otro día una amiga Me decía no Porque le mando WhatsApp Y no me contesta Pero está en línea Y le digo no Si yo dejo el teléfono Y me fui a tender la ropa Y el WhatsApp quedó abierto Aparezco como en línea Y por ahí me fui Y le dije Fui a darle comer a los perros O fui a hacer lo que sea Y el teléfono quedó ahí Y no estoy pendiente de eso Y el otro Y el otro que está del otro lado Y solo se puede guiar Porque dice en línea Y dice ah no me quiere contestar a mí Entonces se empieza Toda la mente Claro Una paranoia insoportada A fabricar un mundo Claro Entonces debe andar con otras O entonces no O entonces Y es una obsesión De estar permanentemente Vigilando como la vida de los otros Sí Y en pandemia eso La verdad O sea siempre afecta Pero en pandemia Afectó mucho más Y también Lo que leí Estuve leyendo sobre el tema 2018, 2019, 2020 Se fueron haciendo estudios De cómo fue creciendo Lo de Esto del amor fantasma Y cómo perjudicó A los jóvenes Que son Quizá también Los más perjudicados En el sentido de Conocer gente Claro Porque cuando uno Es adolescente Joven ¿Qué es lo que más quiere? Salir Y a bailar Y a un cumpleaños Y a un barrio Relacionarse Con los demás Sí, sí Entonces ahora Es solo por las redes Y estoy pendiente de eso Yo tengo un novio virtual Una novia virtual Un novio virtual Que chateamos Pero estamos enamorados Porque hablamos Y de repente Uno corta Por WhatsApp Y bloqueo Bloqueo a todas las redes Que es WhatsApp Y el otro queda Con un vacío Una angustia Terrible Sumado a todo Lo que estamos viviendo No es bueno Para la psiqui De a ratos De a ratos Me parece Pero ya se venía notando Inclusive antes de la pandemia Me acuerdo que Tomabas el sub Te veías Cada uno Con su celular Mirando el celular Y no mirando En su entorno Que es interesante Por ahí ¿No? Descubrir No solo para Relacionarse Con el otro Sino para Descubrir Caras No sé Cosas Que Interesen ¿Viste? Y Simplemente En un colectivo Ir mirando O el paisaje O el cielo En vez de estar mirando Una pantalla Sí, sí, sí Y esto Sí, como bien vos decís Se profundizó Se profundizó Tremendamente Y se desató Para mi modesto Punto de vista Como una Esta cosa Cosa obsesiva Como que la única forma De relacionarse Es ese control O de llenar Esos vacíos Que indudablemente Se compensaban Con la sociabilización Yo pienso Yo pienso en los chicos Que están sin clases Por ejemplo En algunos sectores Los pibes estaban Todo el día juntos Después salían Se iban a comer Una hamburguesa O se iban a escuchar música A tomar una cerveza No sé Lo que pasara Y hoy tienen Esa necesidad Creo que hay que luchar ¿No? Con Con el tema De insistir En las relaciones Mirá Te voy a contar algo Algo De mi vida Con mis hijos Contame Resulta que Cuando tendrían 14, 15 años Empezaron A A echarme flit Viste Decían Mamá No me ves De esa Entonces ¿Sabés lo que hice? Me inventé No sé si lo conté Ya acá Me inventé Los besitos De manito Juntaba los dedos Y les daba así Como piquitos En los cachetes Con la mano Y Los dejaba Como sorprendidos No sabían Qué hacer con eso Y fue Se generó Tal boom Que terminó Todo el colegio Dándose besitos Con la mano Yo creo que hay Manera Maneras De De seguir Siendo afectuoso Respetando Los espacios Y las etapas Por ejemplo En nuestras familias Y vos Fíjate Que Será por mi profesión Yo me fijo mucho En estas cosas Cómo Es necesario El contacto Con el otro Que empezamos Tocándonos Los codos Para saludarnos Y ahora Los puños Viste Pero ese Contacto Con el otro Hace falta Y hay que No Insistir En Buscarle la vuelta Viste Para Hasta que terminemos De transitar Esto Que supongo Que el año próximo Ya todos Vacunados Vamos a ir Normalizando Nuestra vida Mientras Ojalá que sí Sí, sí Hay que tener Hay que ponerle onda Y hay que insistir A la gente Que tiene miedo De vacunarse Y todo eso Porque no está Solo en la vida ¿Entendés? Está en los otros Y esto hay que terminarlo De una vez Así que todos Tienen que poner valor Dejar la desconfianza Que si tal vacuna Que si tal otra Vamos todos Hacia un camino Para salir adelante Y poder retomar Estas cosas Que nos hacen Tanto bien Que nos llenan El corazón Nos llenan Estos espacios Que hoy En realidad Se convierten A veces En cosas Casi rozando La patología Exactamente Y esto que decís vos Del desaparecer De pronto De cortar todo Y bloquear Por todos lados Genera ese vacío En el otro Y genera Como Pasa eso Estamos extremadamente Comunicados En la incomunicación Total Porque vos Al otro Dicís Bueno Ahora Hasta podés hacer Una videollamada Que hace Treinta años Era algo impensable Cuando vimos Dos mil uno En el espacio Y hablaban por teléfono Y se veían En el televisor Decíamos Ah eso No va a pasar nunca Y sin embargo Está Entonces Es como Lo máximo De la comunicación Pero en la incomunicación Total Porque en realidad No se profundizan Los vínculos Que es lo que Para mí Tenemos que empezar A También A hacer En este camino De todo este Momento Pandémico Que nos toca vivir Que es También los vínculos Que tenemos Y las pequeñas Las pequeñas burbujas Que formamos Con las personas Porque No es como En el 2020 La gente Se junta Con los tres Cuatro Que más o menos Ya sabe Que alguno Ya tuvo el COVID O el otro Se vacunó Entonces Está sucediendo Profundizar Esos vínculos Profundizar Es profundizar Y hasta el fondo De todo Decirte las cosas Expresarnos Como Transmitirle eso Un poco A los adolescentes Que me parece Que son los más afectados En este momento Y los niños Les niñas Pero bueno Ellos todavía Tienen un futuro El adolescente Está como en esa cosa De que El mundo No tiene nada lindo Para brindarme Si En el medio Están pasando Por ese momento Y es duro La verdad Es muy duro Muy duro Y quisiera Nosotros tenemos que darles Una luz de esperanza Claro Y ponerle Ponerle onda Entonces estar Más en positivo Y bueno Si alguien te bloqueó Y se fue Y no te dijo nada No valía tanto La pena Tampoco Tener una relación Con alguien así Como el que se fue A competir a Rillo Y nunca volvió Obvio Y no cantar Penelo Por los rincones No Es angustiante Porque Viste Algunas declaraciones Que salieron publicadas Y decía Qué pena Y el que se siente acosado El que se siente controlado Que le revisan A cada rato Todo También Hay que cortar un poco Y animarse A relacionarse De otra forma Y a nuestros hijos A los jóvenes Yo diría Que le tenemos Que transmitir Que vivimos De otra forma Nosotros Y que ellos Pueden lograrlo Exactamente Claro que sí Porque está El obsesivo Que todo el tiempo Quiere ver Lo que hizo el otro Y también está El compulsivo Que todo el tiempo Cuenta lo que hizo En las redes Claro Hay gente Que sabés Lo que hizo Todo el día Porque publicó Que comió Con la abuela Que después fue Hasta el almacén Que compró Claro Que decís Bueno No puedo conversar Con vos Porque ya lo publicaste Todo Ya sé todo Lo que hiciste Eso también Se transforma Como ¿No? Como una cosa Obsesiva De querer Todo el tiempo Contar Todo lo que hago En las redes Y bueno Para terminar Porque tenemos Que hacer el cortecito Después nos volvemos A encontrar A las seis De la tarde Pato Podemos Decir Como Que tenemos Que reforzar Las relaciones Reales ¿No? Y las maneras Afectivas Encontrarle La vuelta La creatividad Para sentirnos Cerca Sentirnos Que queremos Hacerle upa A nuestros hijos Gigantes De alguna forma Y estar Bueno Con esta gente Como vos bien decís Con las que uno Construyó Estas burbujas Con las que se pueda Este Seguir vinculando Te espero en un rato ¿Eh? Patitos Gracias Un beso Chao Hasta luego Hasta luego Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio De la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 En busca de respuestas En La Pregunta Urgente Bueno, seguimos acá Y ahora presentando A María Delia Gallardo Una médica Que se dedicó Y dedica a la fotografía Y especialmente Desarrolló Un proyecto Que fue El Parto Respetado Que impacta Profundamente Lo vamos a poder Ir viendo A través de imágenes Hola María ¿Cómo estás? Hola Inés ¿Cómo te va? Muy bien Muy bien Quería Contarles un poco A los oyentes Que Cómo Te formaste En esta parte De la fotografía A través de la Escuela Rosarina De fotografía De Rosario Que asististe A seminarios De iluminación Con Martín del Pozo Realizaste Clínicas De obras Con Ercilia Álvarez Con quien Se fue construyendo Este proyecto Del que hablamos También Presentaste Series Sombras Nada más Proyecciones El salto imaginario Participó En el libro El cuerpo Publicado Por la Escuela Rosarina De fotografía Y esta Primer muestra Individual De parto Respetado Se presentó En el Museo De la Mujer Durante mayo Del 2017 Y en la Casa De la Cultura En Gualeguaychú En noviembre De ese mismo año Me gustaría ¿Cómo llegaste? ¿No? Desde la medicina Claro Que creo que Debe ser El punto De partida Sí, sí Totalmente Bueno Yo soy Médica neonatóloga Y bueno Toda mi vida Había hecho guardias Hacía guardias De eneo Recibiendo bebés En distintos lugares Incluso trabajé También en Provincia De Buenos Aires Un tiempo Y en un momento Cuando retorno A vivir a Rosario Vuelvo a mi lugar De formación Y en ese lugar De formación Se comenzó A trabajar De una manera Diferente Con un nuevo paradigma Del parto respetado Al parto humanizado Tarea que no fuera fácil Digamos Tratando de cambiar El eje El paradigma Digamos De la recepción De los bebés Claro Y bueno En mi trabajo habitual Yo había empezado Ya un curso De fotografía Con Arcilia Álvarez Acá en Rosario En la escuela Rosarina Y se comenzaron O sea Yo seguía Mi trabajo De médica Obviamente Y mis estudios De fotografía Y en mi trabajo Comenzaba a ver Que sucedían cosas Cada vez que iba A recibir a los partos Digamos Como que se producía Una emoción Que no No era lo habitual Digamos No era lo Que generalmente sucedía Y bueno Así lo fui trabajando Con Arcilia Empecé a llevar La máquina Pedía obviamente Las autorizaciones Correspondientes Y bueno Y se comenzaron A producir Cosas Digamos En la sala de partos Digamos Cambié Mi foco De mirada Dejó Salió La médica Y entró La fotógrafa Y qué pasó Qué notabas Que te llevó A cuestionar La manera Del parto Y de Sí Mostrar Las situaciones Por las que Transitamos Las mamás Gestantes ¿No? Yo creo Fundamentalmente El cambio Fue dejar De que sea Algo mecánico Dejarlas Actuar A las mamás Como ellas Que querían Digamos Tener su bebé Comenzar a preguntarles ¿No? Claro Vos como querés Transitar Tu Tu Trabajo de parto Querés estar parada Querés estar acostada Querés estar sentada Sí, sí Eso genera Otro ambiente En la sala de parto Porque es una mujer Que es respetada Y entonces Es como que Sus derechos Son Son Sí No te ponen Escuchados Claro Claro Y bueno Eso va generando Que sea totalmente Diferente La llegada De ese ser Claro Porque inmediatamente Ese bebé se coloca En la panza De la mamá Se produce el primer Contacto Entre mamá y bebé Tratar de nosotros Intervenir lo menos posible Claro Eso sería Lo ideal Claro Y bueno Eso tiene Imágenes muy fuertes Sí, sí Creo que hubo un cambio Muy grande De cómo se atendía A las mujeres Y se excluía Inclusive A los papás Que querían Claro O en este caso En esta época A las parejas En realidad De Del hecho ¿No? Que también te contiene Yo tengo Cinco hijos Para contarte Claro Los tres primeros Fue un sistema Este Ya te diría Medio Como Militarizado Vos te pones así Te quedas en la cama No te podés levantar ¿Viste? Y situaciones Que no sé Si da para contarlo Pero hasta atadas En las camillas ¿Viste? Sí, sí, sí Y uno se sometía Como todas las cosas Que voy descubriendo A lo largo de estos programas Con resignación A que la cosa era así ¿Entendés? Y la mirada nueva De las nuevas generaciones Hizo posible Que los otros dos partos Los viviera de otra forma De otra manera Claro Y realmente Te acerca a todo Te acerca a tu bebé Te acerca a tu pareja Te acerca Al profesional A los asistentes A las enfermeras Porque todo es mirado Desde otro lugar Así que a mí Me interesó mucho Este desarrollo Que hiciste Porque me gustaría Que me cuentes Algunas de las entrevistas Si te acordás De las Sí, sí Totalmente De las fotografías Que hiciste Y cómo Fue la receptividad En las parejas O en la mamá Sí Sí, a ellas Bueno Yo igualmente Yo esto lo trabajé Fuera de mi horario Habitual de trabajo Digamos No se puede compatibilizar Obviamente Sí, sí Y bueno Primero Yo les preguntaba Si ellos querían Acceder Hacer fotografías Es un momento Muy íntimo Algunos se negaron Obviamente Pero la mayoría Digamos Como que Que accedieron Claro En cuanto al personal Como me conocían Digamos Como que accedieron Estaban muy felices Incluso Que yo retratara Esas imágenes Porque ellos también Estaban orgullosos De lo que estaban haciendo Entonces Es como que Como que Accedieron todos Ya sean los residentes Que atendían los partos Las enfermeras Y de las historias Bueno Hay muchas Fueron Finalmente La muestra Fueron siete historias Por ahí hubo más Pero siete historias Fueron las que terminaron Quedando Y hay una Que fue muy Que a mí Emocionalmente Me tocó mucho Que fue una mamá Que fue a parir Sola Absolutamente sola Hizo todo el trabajo De parte Yo habló con ella Me dijo que sí Que quería que yo Le tomara las fotografías Cada tanto iba Y le preguntaba No hay nadie afuera Nadie le vino No, no hay nadie Yo estoy sola Yo estoy sola Y bueno Finalmente llega el momento Del parto Vamos a sala de parto Y estaba ella Una enfermera atendiendo Y la médica Y yo Nadie más Tomo las fotografías E inmediatamente Que nace el niño Ella pide por el celular Que lo he dejado En la sala de preparto Y se lo acercamos Llamo por teléfono Y lo pone Al oído Al bebé Y era su marido Que estaba preso Ay, Dios Qué dura Y era una situación Bueno, muy Realmente muy fuerte Sí, sí Muy fuerte Muy emocionante Y bueno Yo después A cada mamá El otro día Yo me llevaba las imágenes Y él seleccionaba una La imprimí Y vivió Y se la regalaba Claro Y a ella Se la llevé Y me dice Gracias, doctora Me dice Por qué va a ser A poder llevar Así lo puede conocer Y se la voy a llevar A la casa Bueno, son pequeñas Historias Pero que Que conmueven tremendamente Un montón Y las mujeres Qué fortaleza A veces desarrollamos Totalmente Poder transitar Este momento Tener su compañero En una situación Así tan límite También Pienso yo Que se sentiría Con miedo De ser discriminada Por eso No lo contó En un principio Son cosas muy fuertes Sí, sí Son cosas muy íntimas Y muy fuertes Porque transitar Todo el trabajo de paro Estuvo muchas horas Pobre Ya solita Bueno Esa Como es una historia Bancársela Y después La que más Te conmovió Por la ternura O por Por la ilusión De que naciera ese bebé Porque hay Mamás Sí, hay unas fotos Que sí Que son muy Bueno Las que Anaí se llama La mamá Y Elena La bebé Sí Bueno Esa fue una pareja Que ellos ya eligieron Ya venían con Digamos Trabajado el tema Del parto respetado Claro Y bueno Fue una fiesta Me imagino Me imagino Una alegría Fue una fiesta Sí Fue hermoso El nacimiento de Elena Bueno A ella le di También Ella me pidió También las fotos Yo obviamente Cada persona Que me las pedía Yo se las daba Son de ellos No son mías Claro Y realmente Ellos me dejaban Participar De ese momento Tan especial Para contar Esta historia Para Digamos También Para que las mujeres Podamos Digamos Reclamar El derecho A poder Ser tratadas De la manera Que corresponde En ese momento Claro Que Me gustaría Y bueno Que Sí Decime No, no Que hasta No hace mucho Eran Bastante vulnerados Esos derechos En la maternidad Sí, sí La verdad Que Siempre fue Complicado Siempre fue Inclusive Poco hablado ¿No? Porque uno Tenía la obligación De ser mamá Y que es maravilloso Y que es todo Y todo es una sorpresa ¿No? Que por primera vez Cuando te quedás Embarazada Va viviendo Una serie De situaciones Que bueno Yo amo Esta época Por las cosas Que se van cambiando Sinceramente Tal cual Y ¿Cómo fue Esta idea De exponer Este proyecto? Sí Bueno Yo esto Cuando lo empecé A trabajar Con Arcilia Que era mi profesora Bueno Ella estaba muy entusiasmada Yo es como que Descubría Cada clase Que iba llevando Digamos Las imágenes Y las íbamos trabajando Y las íbamos Este Digamos Editando Sí, sí Eso iba cada vez Poniéndose más intenso Digamos Y bueno Hasta que un día Me dijo Arcilia Tenés que Esto lo tenés que mostrar Es algo que hay que mostrarlo No lo podemos guardar Bueno Así fue Que Digamos Con su asesora mía Estuvimos haciendo Intentando En algunos espacios Y bueno Por suerte En el Museo de la Mujer Les gustó el proyecto también Sí Y así fue Que fue mostrado En el 2017 Después fuimos a Gualeguaychú Qué bueno Que también Lo pudimos charlar Y decime Decime una cosa ¿Y existe la posibilidad De tener Como un itinerario A través del país Cuando las circunstancias Lo permitan Lo permitan Con cierto apoyo De De las autoridades Nacionales Provinciales Lo que fuera ¿Existe la posibilidad De que esto Se plantee En todos los ámbitos Este Del país Porque Hacer una muestra Itinerante Y acompañar Claro Y acompañar un poco De explicación De qué se trata ¿No? Sí 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 Sería algo Maravilloso Hay que ponerse Las pilas Me parece Hay que ponerse Las pilas Y todas estas cosas Hay que salir Del modo pandemia Claro Sí Ya viste Que cansa Cansa Pero empezar A planear A planificar A tomar contacto De alguna manera Yo creo que En todas las provincias Hay refugios De las mujeres Que estarían dispuestas Habría que conseguir Bueno Cierta financiación Me parece a mí Para poder movilizar Las obras O las presentaciones Que acompañen Las obras Y realmente Abrirle la cabeza Porque no creas Que en todos lados Esto se ve ¿No? No, no, no No, por supuesto Que no Si bien A pesar de que Hay una ley Nacional ¿No? Desde el año 2004 Pero realmente En muchos lados No se cumple Pero sí Es algo Que tendríamos Que promover Digamos En todos los espacios Y poner Sí A través de los medios También Es muy importante Porque Significa Que Una transformación Interesante Tanto para el profesional Como para Para las personas Que están Transcurriendo Su maternidad Y su paternidad Porque el poder Acompañar ¿No? Y a las parejas Que De las personas Que Han elegido Tener un bebé Intervenir Se trataba Se trataba obviamente De cosas Muy Por arriba Y hasta que Mi último hijo Nació prematuro Y entré a Neonatología Y entré a Neonatología Era la Neonatología Así que Creo que fue Durante la cursada De la facultad Cuando estaba Haciendo pediatría Que entré Por primera vez A una sala de neo Y digo Acá Es donde yo me voy a quedar Y ahí lo decidí Absolutamente Tengo una tía Que era obstetra Que me llevaba al hospital Para que yo siguiera Obstetricia Pero nací al bebé Y yo me iba con el bebé A la Neonatología Claro Me quedaba Digamos Sí Es como que Ya estaba ahí Desde la facultad Ya estaba ahí Sí 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 Emocionante Totalmente Emocionante Cuando tuve Esta experiencia Que fue primero Dramática ¿No? Porque Te sacude Aunque después Vas entrando En este En que Con el tiempo Se van arreglando Las cosas Me acuerdo Que habían nacido Trillizos Y yo no sabía Y veía Una señora Que iba De incubadora En incubadora Y ella decía Qué buena señora Que ayuda A los demás Bebé ¿Viste? Era como que No tenía idea De nada Y este La admiraba ¿Viste? Yo soy media cir Como romántica Con las ideas De las cosas Y este Y me sorprendió El amor El amor Que tiene Toda la gente Allí dentro Y fortaleza Si es una parte De la medicina Yo creo Que no podría Haber hecho Otra cosa A esta altura Te tengo que decir Que realmente No Qué bueno Bueno ¿Querés agregar Algún tema Que podamos Desarrollar En relación A los otros A las otras Muestras Que hiciste O a las otras Propuestas A las series ¿A qué se refirieron? Claro Claro No Las otras Fueron totalmente Diferentes Eran en mi proceso De aprendizaje Digamos De la fotografía Son fotos Urbanas Son todas fotos De temáticas Urbanas Sí Y Digamos Esta es Digamos La única Serie Que tengo Realmente De fotografía Documental Claro Y con tu participación En el cuerpo ¿De qué se trataba? Me llamó la atención Y sombras Claro Bueno Bueno La del cuerpo Precisamente Las fotos Incluidas Mías ahí Están dentro De los cuerpos Urbanos Es un libro Que está Está dividido En cuerpos sonoros Cuerpos urbanos En otros más Bueno Ahora ya no recuerdo Y El mío Estaba dentro De los cuerpos urbanos Y eran cuerpos Relacionados Digamos Con Con En este En ese Las que yo había Sacado Era En una calle Yo había sacado Las Tomadas Las fotos Desde mi balcón Claro Con Las sombras De las personas Que transitaban Y bueno Fueron editadas De diferentes maneras Todo muy Con mucho aprendizaje Y muy Muy bueno Un taller Muy precioso Que había acá en Rosario Que ahora Si ya se puede vivir A Buenos Aires Así que bueno Tenemos más acá Mirá Mirá Qué interesante Y trabajaste En blanco y negro Y en color Sí En esta serie Sí la hice bien En blanco y negro Que eso fue también Una decisión Bastante charlada Pero yo necesitaba Fundamental Muchas veces Me preguntaron Que por qué Había elegido Blanco y negro Yo creo que Las fotos en sí Tomás a color La sangre Tomaba un papel Muy importante Claro Y se dirigía La mirada A eso Y yo no quería Eso Yo quería Que era la escena Total Sí Yo quería Que no fuera Lo que llamara La atención La sangre O el episodio Digamos Que por ahí En personas no acostumbradas Hasta puede llegar A ser No sé Si chocante Pero no quería Que tomara protagonismo Claro Que fuera toda la escena La escena Totalmente La cara del médico La cara de la enfermera Lo que sucedía Con los niños Con la madre Que creara todo eso Entonces me parecía Mucho mejor El blanco y negro Para eso Para documentar Claro Pero sí También trabajé Otras fotos en color Las otras son en color Son las fotos Que tengo Son en color Porque sí Realmente Se hubiese desviado El objetivo ¿No? Al trabajar color En este caso Son muy impactantes Realmente Las vi varias veces Las fotos Que vos me enviaste Y me impactaron Profundamente Porque hasta La capacidad De tomar los gestos Viste Las miradas Es impresionante Es algo que Creo yo Que la gente No se debería perder La próxima muestra Que pongas Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Cuál es Tu próximo proyecto? ¿Qué tenés en mente? Mira No En este momento Estoy Bueno Con este tema Digamos Que estamos transitando Estoy trabajando Algo De un Proyecto De fotos Familiares Ajá Estoy digamos Redimensionando Un álbum familiar Con Con historias Escribiendo textos Bueno Estoy meciéndome Para otro lado No hay Claro No hay nada Digamos Relacionado Relacionado Con Con mi trabajo Anterior Sí Es un trabajo De cualquier manera De cualquier manera Que Queda como testimonio De una situación Inédita En la vida De cada uno De nosotros Y creo que Tanto los que Escriben Los que hacen arte Como vos Tienen una mirada Tienen una mirada Y una sensibilidad Especial Para capturar Estos momentos Que quizás En la locura Que vivimos En esta sorpresa Constante En ver como nos adaptamos Se va perdiendo Esta cosa Del instante Que lo capta Sobre todo La fotografía Ese momento Capturado Que es Este A mi me gusta mucho El tema de la foto Y creo que Nos muestra Constantemente Un corte En un momento De la vida De alguien Que es Interesantísimo De ver Sí Sí Años Más tarde Cuando pase Toda esta historia Todos estos testimonios Nos van a mostrar De qué manera Lo transitamos ¿No? A mi me Caminaba Como periodista Tuve permiso Para circular Desde el principio Y caminaba Por la capital Totalmente vacía Y me quedaba Me sacaba fotos En el celular Porque no me podía creer No era Algo impresionante Era impresionante Lo mismo Ver a la gente En los balcones El intercambio Estoy en un barrio Que realmente Se generó Unida y vuelta Entre los vecinos Y era increíble Cómo se seguía Socializando Cómo había horarios Para juntarnos Todos Algo muy impactante Y algunas fotos Pero yo no sé Sacar fotos Te digo ¿No? Son solo cosas Para mí Para recordarlas Pero Creo que Todos estos momentos Van a quedar Para siempre En nuestra historia Personal Y en la historia De la humanidad Sí Totalmente Totalmente Bueno Espero Espero que dentro de poco Vengas con alguna Información Sobre cómo Vas a llevar Por todo el país Por todo el país Ojalá Vamos a ponerle Cuerpo Se puede Se puede Claro que sí Bueno Mi querida Muchísimas gracias Por discutir esto Porque Es algo que Realmente Me hace muy feliz A todos Ver tu arte La verdad Muchas gracias María Bueno Muchas gracias Un gusto Un abrazo fuerte Hasta luego Bueno Hemos transitado Una parte Quizás un poco Especial Sobre el parto Respetado El Encontrarnos Con Una nueva Propuesta En la vida De las mujeres Que transitamos La maternidad Tiene que ver También Con esta Lucha No solo Este Del ser humano Sino De las mujeres Del feminismo Para encontrar Un lugar Y Poder dejar De pasar Cosas Que son a veces Hasta humillantes Los que hemos tenido En distintas épocas Hijos Pudimos notar Los cambios Sustanciales Que se dieron En la relación Con el otro Con la pareja Con los médicos Con el obstetra Con la partera Que acompañaban De una forma Muy diferente En las primeras Etapas A lo que se propone Hoy Lo importante De De esta nota Es poder Visualizar De qué manera Uno puede Acceder A A tener Un hijo Una hija De una manera Más relajada Sin tanta Sin tanta Cosa Establecida Sin tanta Cosa Este Forzada Y Me Hace Pensar En esto De que Por De a ratos Debíamos Ponernos En una Situación De sumisión Frente a cosas Que nos resultaban Violentas Cuando Hablas Con cualquier Persona Y uno Cuestiona Todas Las distintas Áreas Por las que Pasamos Las mujeres Es difícil De explicar Por eso Tenemos Esa Complicidad Entre Nosotras Que no siempre Es entre Todas Sobre Las cosas Que debemos Cambiar Desde un lugar Positivo No del Enfrentamiento Pero si De gestar Nuevas Posibilidades Para una Mejor Calidad De vida Hemos Tenido A una Persona Con una Sensibilidad Muy especial Que se Dedicó A la Fotografía Y que Eligió Como su Primer Muestra Artística Un tema Tan Impactante Y tan Fuerte Creo Que pueden Acceder A través De la Página Del Museo De la Mujer A algunas De las Fotos Y si No tomen Contacto Con el Museo De la Mujer Que van A obtener Estas Fotos Que son Imperdibles Bueno Volvemos En un Ratito Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la Información Al Instante Muchas Gracias 18 horas En la República Argentina Y en la Ciudad De Buenos Aires Continúa El cielo Completamente Nublado Con Humedad Altísima Del 93% La Temperatura En estos Momentos 16 grados Hoy El dólar Cerró Estable En el Segmento Blue Pero Hubo Otros Segmentos Que cotizaron La lanza El dólar Oficial Repasemos Terminó En 100 Pesos Para la Venta Este es El dólar Banco Nación Que se utiliza Para las operaciones De comercio Exterior Que ocurrió Con El dólar Blue 156 Pesos Para la Venta Y Prácticamente No hubo Ningún Tipo De Variación Con Respecto Al cierre Del día De ayer Un poquito Más Arriba Está El dólar Bancario Que Cerró En 166 Pesos Para la Venta En un Promedio Que Realizamos En las Principales Entidades Financieras Irse A vivir Solo Ya cuesta Más de 200.000 Pesos En la Ciudad De Buenos Aires Estos Son Algunos De los Costos Que Han Sido Relevados En El Mercado Inmobiliario En El Último Mes Dejar El Hogar Familiar Para Los Jóvenes Sale El Doble Que Hace Un Año Y Medio Los Gastos De Un Mono Ambiente Entre El Alquiler Y El Equipamiento Básico Supera Los 200.000 Pesos Aproximadamente 215.000 Pesos La suma Incluye El Monto De Un Mes De Alquiler El Depósito El Seguro De Garantía Las Expensas Las Tarifas De Los Servicios Y Un Mobiliario Básico El Alquilar De Un Ambiente En Capital Por Ejemplo Sale En Promedio 26.000 Pesos Una Cifra Que El Salario Mínimo Vital Y Móvil No Alcanza A Cubrir Recordemos Que El Salario Mínimo Según La Revista Apertura Llega A los 24.408 Pesos Los Datos Además Se Desprenden De Un Relevamiento Realizado Por El Centro De Estudios Económicos Y Sociales Escalabrini Ortiz El Salario Actual No Alcanza Para Pagar El Alquiler Mucho Menos Para Cubrir Otros Gastos Como Expensas Con Un Valor En Promedio Del 20% Del Costo Del Alquiler Para Que Resulte Suficiente El Salario Mínimo Debería Incrementarse Un 11% Precisaron Los Expertos En Buenos Aires Un Informe De Tony Deramo La Mejor Información Pasó Por Econoticias Ecomedios Punto Com Convivir Es Cuidarnos Legislatura De Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud Es más Servicio Más Beneficios Y Excelente Atención Con Los Mejores Médicos Llama AMGN Salud Al 4629 3351 Y Aprovecha Tus Aportes Recordá 4629 3351 Con MGN Salud Todo Es más Fácil Superintendencia De Servicios De Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM Número 117924 La Cámara De Comercio Italiana En Argentina Ha creado La Categoría De Socio Digital Para que Desde La Distancia Las Empresas Pymes Y Profesionales Puedan Acceder A Oportunidades Comerciales Cursos Online Y Asesoramiento Gratuito En Comercio Exterior Economía Créditos Y Legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires Arroba ccivaires.com.ar Asociese Los esperamos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Línea directa 4 325 1012-20 La pregunta Urgente Hola Pato ¿Estás de nuevo? Acá estoy Acá estoy ¿Me escuchan? Bien Perfecto Bueno Empezamos a tratar El tema Del Parto Respetado Con una Fotógrafa Increíble Quizás Hayas podido Ver las fotos Pero con vos Tengo ganas De charlar Sobre algo Que bueno Se cumplió Hace poquito El 50 Aniversario De un film Que provocó Muchas reacciones En la sociedad La naranja mecánica Una película Hiperviolenta ¿No? De Stanley Kubrick Que significó En su momento Bueno Una controversia Bastante importante ¿No? Hablemos de eso ¿Qué te parece? De las conductas De Sí Justo Perdón que Por ahí estaba De un medio Me dispercé Un poco Y no escuché Lo que pasó En el bloque anterior Porque justo Me llamaron No, no No te preocupes Aclaro esto Justo me llamaron Este De un amigo Un conocido Este Que tuvo Una CV Así que bueno Por eso Sí Son tiempos Son tiempos así Sí Muy difíciles Dice que si No es por el COVID Es por depresión Cambiemos Cambiemos El rumbo Vamos a la nota Sí La naranja mecánica Es una película Dirigida por Stanley Kubrick Que es Súper interesante Que muestra Bueno Pasa en En Inglaterra Y muestra La La alienación Y conductas violentas De una banda De adolescentes Que se dedican Como A las agresiones Físicas y sexuales Contra terceros Sobre todo Gente mayor de edad ¿No? Hay toda una El libro Bueno Yo leí el libro También Hace muchos años Que el libro Es excelente Lo que plantea El libro Bueno La película Está basada En el libro Pero hay una Pequeña Extrañeza Entre el libro Y la película Porque el libro Y la película Tienen un final Diferente Sí, sí Es verdad Es verdad La falta de recuperación Pero No es Habría que ubicarse Un poco ¿No? En lo que fue la película Y lo que trataba Porque además De ser un grupo De adolescentes Que funcionaban En manada Cosa que hemos visto Recientemente En varias ocasiones Después podemos contar Los casos También El tratamiento Para recuperar A estos pibes Era de una violencia Absoluta Yo no sé Si vos te acordás Que les abrían los ojos Les pasaban la imagen Cosas así Con reflejos Condicionados Como Como la teoría De Pavlov ¿No? Una cosa Muy compleja De una sociedad Que Que recibía Violencia Y que se escandalizaba Por la violencia De este grupo De adolescentes Pero también Generaba Desde el lugar Del poder Y de las soluciones Para los conflictos Que le presentaba La sociedad Unos modos Muy muy violentos Cuando En la Argentina Estuvo prohibida Creo que En la época De Alfonsín Se pudo recién Si En el 85 Se pudo ver En la Argentina Recién Y la película Fue estrenada En el 71 Creo Ah Mirá vos Muchos años De diferencia 14 años ¿No? Si Muchos años Y después Cuando se estrenó También hubo Así como Momentos Donde Por ahí La prohibían O la cortaban Y bueno Hasta que Se pudo ver Completa La película Claro Claro Si La película Propone O sea No es que propone Pero un poco Si es como Un sistema De que Al violento Se lo cura Con violencia Si Si Una cosa Impresionante Impresionante Yo recuerdo También me pasó Lo tengo todavía El libro De leer Primero ver la película Después ir Corrar Y comprarme El libro Y este Y no poder Resistir El Digamos El grado De violencia Que se generaba En todos lados Y si bien El final Del libro Es como Que el tipo Los chicos Se recuperan ¿No? Los que sobrevivieron La película Deja picando Una cosa Que provocó Un cambio Hasta en los Mismos Ingleses ¿No? Que Donde se desató El caso De las barras bravas El hooligans De Exacto ¿No? Exacto Sí Lo que tiene De 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 Es que Tiene Un Final Como Más O sea Un final Feliz En un Punto Claro O no se entiende Muy bien Es un final Un poco extraño Como un final Abierto Claro Y El que no leyó El libro En realidad Hay algo Que es como Que decís Bueno No Todos los que Vieron la película Y no leyeron El libro Deberían leerlo Porque en realidad El libro Hace un planteo Más profundo Y Mucho más Este Donde El pibe Que era agresivo Queda mal Claro Queda bien No queda Por el tratamiento Que le hacen Y por haber ejercido Todo ese tipo De violencia Porque en realidad Cuando Digamos Cuando Como El opresor Oprimido Ay No me salía Este Como esta cosa De bueno Te No sé Mataste Te corto Las dos manos Y es como Una cosa De bueno Que también O sea Sí Es muy Muy terrible Pero Si la película Y el libro Son de vanguardia Creo yo Por los años En los que se escribió Y en lo que está En el que se hizo la película Porque estas cosas Suceden Y sucedieron Y eso es lo trágico De todo esto ¿No? Mirá Se nos ocurrió ¿No? Este tema Pato Con la idea De ir Metiéndonos En la posibilidad De tratar En los próximos programas Quizá para el mes De julio Los temas De los ataques En manada Y de los comportamientos En manada De agresiones Tremendas Esto Este libro Hizo hincapié En una situación Determinada Que era Una novela En realidad Que Teniendo Como observación La situación De la violencia Institucional En realidad Surge Se va dando A lo largo En el mundo A lo largo Del tiempo En distintas Manifestaciones Nosotros Como estamos Viéndolo Desde el lugar De los feminismos Tendríamos Que abordarlo Del lado De los ataques Sexuales En manada Pero también Existen Las maras Por ejemplo Los grupos En Latinoamérica En Centroamérica Que se dedicaban A la destrucción Total De lugares Con fines Finalmente Delictivos Pero también O el ataque Yo me acuerdo De otro libro La guerra del cerdo Contra la gente grande Claro Que hoy se vuelve A ver En los ataques En los asaltos A la gente A los jubilados A la gente De mayor edad Lo que pinta Esta película Es una vigencia Absoluta Del conflicto De las sociedades Que no tienen Resuelto La El tema De la violencia Institucional Que creo que De allí Parte todo Exactamente Sí 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 Absolutamente Y acá tuvimos El caso De también Más allá De los femicidios Que existen Y en manada Y las Violaciones Tenemos el caso De Fernando Que bueno Del chico Que los Raggers Lo mataron Que bueno Es Terrible Ese suceso Y también En ese momento Hubo como Muchas Este Muchas Yo leí mucho A la A una A una sexóloga Que publicó Todo lo que le habían Mandado Grupos No grupos Perdón Chicos que le habían escrito Diciéndole que sí Que el mundo del rugby Era muy violento Incluso Victoria Tolosa Paz Sacó Sacó una nota En ese momento Que pasó Lo de Fernando Diciendo que Nadie podía ignorar Lo que pasaba En el rugby Que sus hermanos Eran rugby Y que ella había visto A sus hijos Volver de rugby Moretoneos Y no por jugar Sino porque hay toda una cosa De bautismo De que cuando uno Debuta en primera Bueno Nada Hacen cosas que no quiero Ni reproducirlas Pero bueno Existe eso Son todos los varones En el vestuario Y no sé Les meten cosas Por el ano Para decirlo suavemente Porque la verdad Y después Este no sé Todos lo escupen O todos lo patean Eso es Humillante 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 Y que existe Y que eso Debería No existir Más realmente La verdad Creo que sí Y estas conductas En grupo Que en los rugby Se da constantemente Siempre A lo mejor No llegar al límite De este caso Que vos mencionás Que la verdad Que quedó trunco En la sociedad Por la pandemia Porque no tuvo tiempo De desarrollarse Es como que se cayó Está todo tapado Y hay que sacarlo a la luz Porque también tiene que ver Con la seguridad De nuestros hijos Un pibe que se va A un boliche Que está de vacaciones Y que no sabés Cómo sale Es re complicado O en otras situaciones Que ya de mayor gravedad Las violaciones en masa Por ejemplo Yo me acuerdo Del caso De En un Camping ¿Lo recordás? Sí Sí Lo recuerdo Una chica Creo que la chica Tenía 14 15 años Claro Una cosa Aberrante Sí Aberrante Creo que El tema de la manada Para mí Esto es algo Que lo pienso yo Viene directamente Del patriarcado Y el machismo Actuar en manada Contra una mujer Actuar en manada Contra un chico Que está solo Actuar en manada Contra un Bueno El caso de Tehuel Que era Por ejemplo Claro Que también Pareciera Por todo Lo que Lo que se Lo que se Sabe Que es algo Transfóbico También Claro Yo pienso Que más por ese lado ¿No? Sí Yo también pienso Que más por ese lado Viste En Jujuy Apareció el cuerpo De un De un Un chico Trans Oh no No Sí Sí Que murió hace No me acuerdo Si tres años Catorce años Tenía Eso es Este Y eso es todo Es una fobia Sí Eso viene directamente Del machismo Y el patriarcado Eso es así Del modelo Que hay que seguir Y yo Siempre Sabés que me pasa A mí Este tipo De violencias Que es Institucionales Este En los feminismos En la gente gay En los trans En todas las opciones En la gente Con Distintas religiones Es Es Inconcebible Yo no Puedo No puedo creer Que Que un grupo O muchos O casi todos Se sientan Con la verdad Absoluta Y no reconozcan A un ser humano Enfrente Suyo ¿No? Como que Me cuesta entender Esta violencia La discriminación Sigo pensando Constantemente Que el mundo Es de todos Que tenemos que Ejercer La tolerancia Constantemente Y cambiar Las cosas Desde un lado Amigable No de la imposición Pero poder Hablar Del tema De las cosas Que nos afectan A cada grupo Escuchar al otro ¿No? Sí, sí Yo A ver O sea A mí No me No me gusta La violencia De ninguna manera Ni de a uno Ni de a mucho Ni de a nada Y siempre Me entristezco muchísimo Claro Y me pongo muy mal La verdad Y por eso Bueno También Estoy acá en la radio Y hablo Y comunico Porque creo que es una forma De por lo menos Comunicar eso Decir bueno Cortemos con Con el tema Cortemos con la violencia Estamos muy pasados De violencia Y también Cuando escucho A veces A las adolescentes Que hablan De no etiquetar Y de que el mundo Cambió Yo digo Sí, qué bueno Pero falta Falta Porque sigue pasando Cosas Hay que educar Hay que hablar Hay que decirlo Yo también A veces Cuando estoy en grupos De que hay muchos varones Digo No consuman Prostitución Viste Que nosotras Somos abolicionistas Como no lo hagan Porque concienticen A los que vienen Porque no está bueno Bueno Nada Todo eso Como me parece Que está bueno Entrar en un En un modo Que sea un poco Más pacífico Yo igual Siempre soy una persona Optimista Por supuesto Y creo que el mundo Va a cambiar Para mejor Realmente Y vamos logrando Cosas En todos los ámbitos De la convivencia Hablo en el mundo A veces Pongo de ejemplo Lo que fue El siglo XX De guerras ¿No? Que miles Cientos de millones De personas Murieron en las guerras Que se desataron No solo en la Primera Y Segunda Guerra Mundial Durante el siglo XX Y que hoy Este Bueno Bueno la vida Tiene una importancia Hoy La gente Valora Que se muera una persona No le gusta Que estén muriendo Tantas personas Por COVID Por día A nadie A nadie No a nadie Pienses Pienses lo que pienses Tengas esa Cosa Viste Quizá partidaria Este Que te hace poner De un lado El otro No En esto Es un denominador Común Minegris Te tengo que despedir Y nos juntamos El miércoles El miércoles que viene El miércoles que viene Nos vemos Saludos a todos y todas Y bueno Que Que Vengan un mundo mejor Yo te cuento Que el sábado Y el domingo Me la pasé Escuchando música Y vamos a terminar Bien arriba Con laverizo Esta nota ¿Eh? Vale Beso Hasta luego Un beso Buscando lo que No quería encontrar Estaba tan linda Esa mañana Yo me resistía A poderte mirar Y tu mirada Me atravesaba Todo lo que yo imaginaba Al tiempo me hablaste Y dijiste por Dios Incendiémonos Incendiémonos Hoy en la cama Muy buenas noches mis amigos Veo tu sonrisa De verme llenar Y siento que todo está en calma Hace tanto tiempo No siento el calor El tiempo Sobre mi cara Tus ojos bonitos Como una canción Brillaban Aquella mañana Es caro Es caro lo que Es caro lo que Me pudiera pasar Si acuesto Mi cuerpo Y tu alma Me voy Sin poderte decir Todo lo que yo imaginaba Al tiempo me hablaste Al tiempo me hablaste Y dijiste por Dios Incendiémonos 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 Hoy en la cama Te acuesto en la cama Y no quiero pensar Tu cara Sobre mi almohada Despierto en la noche Y salgo a caminar Al refugio De tu mirada Y fue que paseamos Por la habitación Tu respiración Escuchaba Y antes de que en fin Me dijiste Mi amor Por favor Hoy no te vayas Me voy Sin poderte decir Todo lo que yo imaginaba Al tiempo me hablaste Y dijiste por Dios Incendiémonos Incendiémonos Hoy en la cama Hoy en la cama Me voy Sin poderte decir Todo lo que yo imaginaba Al tiempo me hablaste Y dijiste por Dios Incendiémonos 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 Hoy en la cama Hoy en la cama Hoy en la cama La pregunta urgente Soy Graciela Tejero Coni Y aquí estoy nuevamente Compartiendo historias De y sobre mujeres Desde el Museo de la Mujer En Buenos Aires Hoy les traigo Algunas referencias históricas De cómo la obstetricia De la modernidad Violentó los derechos Naturales de las mujeres En el incomparable momento De parir Hay referencias de parteras En todas las culturas En todas las civilizaciones Desde tiempos inmemoriales Y con diferentes nombres Es uno de los oficios Más antiguos de la humanidad El de comadrona Partera O en griego Obstétrix Palabra de la que deriva Obstetra Por siglos Las comadronas Fueron las únicas especialistas En atender correctamente A las mujeres en el parto Sus conocimientos Y experiencias Se enseñaba entre mujeres Y de madres A hijas La primera descripción De un parto natural Fue hecha por Hipócrates En el siglo V Antes de Cristo En su libro Naturaleza del niño Pero siguió siendo Una minedaria tarea De mujeres Donde los hombres No sólo no tenían cabida Sino que tenían prohibido Por ley Por religión O por cultura Tener relación Con los partos Las menstruaciones Y en general Otros aspectos íntimos De lo femenino Llegando las comadronas A ser En algunos momentos Hasta sospechadas De brujería Por sus conocimientos Y uso de hierbas Fue recién A fines del siglo XVII Identificado Como el siglo De los anatomistas Cuando los primeros médicos Se interesaron Por la obstetricia Y comenzaron A disputar Con las comadronas El misterio Del nacimiento Por entonces Se produjo La muerte De María de Medici Durante el parto Como consecuencia Entonces La partera real Francesa Fue destituida Por Julien Clement Primer cirujano Partero De la historia Quien impuso La posición Dorsal horizontal De la parturienta Para el alumbramiento Por la sola Comodidad Exploratoria Del médico Se comenzó A estudiar El parto Como una ciencia Y pronto Se desarrollaron Terribles instrumentos Como el forceps Fue François Miserot En 1668 Convocado Como obstetra Y cirujano Para atender Los nacimientos De la elegante Nobleza Parisina Quien desde allí Conquistó Las cortes Europeas Y luego Expandió Por el mundo Civilizado La costumbre De inmovilizar A la parturienta En posición Dorsal Sin duda La ciencia Avanzó Y con ella La imposición De la voluntad Médica Masculina Por sobre Las necesidades De las mujeres Durante el siglo XX El control De la natalidad El seguimiento Médico Durante el embarazo El registro Tocográfico Durante ese proceso El medio hospitalario Y técnicas Quirúrgicas Como la cesárea Han supuesto Menos riesgo Para la salud De madres E hijos Al nacer Sin embargo Al mismo tiempo Estos avances Han transformado El momento Del parto En un proceso Deshumanizado En el que Las madres Se han visto Privadas De su derecho A la intimidad Y elección La lucha Feminista Permitió hacer Visible Muchas prácticas Médicas Como violencia Obstétrica Exigiendo Evitar Prácticas Médicas Innecesarias Para iniciar Acelerar Finalizar Regular Y monitorear Todo el proceso Fisiológico Del parto Como la cesárea O la administración De oxitocina Para dilatación Cervical Entre otras Y reclamando Métodos Que favorezcan Un desarrollo Natural Para el alumbramiento Como por ejemplo La elección De las diferentes Posiciones Adoptadas Para parir Las referencias Que a través De la antropología U otras fuentes Históricas Se han podido Recoger Conocan a la mujer En posición vertical A la hora De parir Por ejemplo En Egipto Parece ser Que el parto Ocurría de rodillas O con las mujeres Sentadas En sillas especiales En la Grecia De Hipócrates Existían sillas De parto Con asiento abierto Y respaldo Inclinado En el imperio romano La mujer paría Sentada En un sillón Especial Obstétrico Cuando Cristóbal Colón Llegó a América Tuvo ocasión De entrar en contacto Con las culturas Precolombinas Donde la posición Vertical Para parir Era la dominante Bien fuera de cuclillas Arrodillada O sentada Y también en Europa En los siglos XIII XIV y XV Hallamos referencias Bibliográficas Que refieren A la existencia De sillas de parto Aunque como hemos dicho Fue en el siglo XVIII Cuando los médicos De la nobleza francesa A quien se debe El establecimiento De la obstetricia De la modernidad Crearon mesas Ginecológicas Para el parto En posición De cúbito dorsal Y se puso de moda Para ir echada En la cama Se decía Como la reina Proporcionando estatus La Organización Mundial De la Salud Emitió En el año 2018 Un listado De recomendaciones Donde subraya La necesidad De que las mujeres Participen En la toma De decisiones Sobre el manejo Del dolor El trabajo De parto La posición De nacimiento Del bebé Y la necesidad De pujar Entre otras Y señala Que el verdadero Desafío De los profesionales De la salud Es brindarle A las mujeres Información Imparcial En la cual Basar El parto Respetado Y un momento Libre Y gozoso Gracias Por escuchar Esta sección Invitamos A seguir La semana A semana En la que Navegamos Olas Y mareas De feminismo De los últimos Tres siglos Si te gustó Compartí su contenido En redes Y no dudes Sumate a la lucha Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios Y los números De la suerte Y los resultados De las quinielas Recién sorteadas En la ciudad A la cabeza 4202 En la provincia 3768 En Córdoba 5455 En Santa Fe 7643 En Montevideo A las 3 de la tarde 7002 En Entre Ríos 3095 Opiciado por Confitería San José Alberti Murriondo Mataderos Parcacha Tortas y helados Todo el año Arriba Davia 2030 No cocine más Pizzería La Posta San Juan y La Rioja Fuera los números De la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos después De la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Enfis Vamos a cuidarte En Enfis Venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Voces de nuestra gente Desde todos los territorios En la pregunta urgente Bueno, estamos, volvimos Y estamos por saludar A la doctora Silvina García Contó ¿Cómo estás, Silvina? Hola, Inés ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien Bueno, muy bienvenida Quiero presentarte un poquito Sos abogada Gracias Profesora en Ciencias Jurídicas Y mediadora De la Universidad de El Salvador Hiciste los posgrados En Japón, Suiza e Inglaterra Con formación en Medio Ambiente Y en los derechos de las mujeres En el parto y nacimiento Integró la organización Dando a Luz En la que trabajó Y asesoró Formando parte De la redacción De la ley De parto respetado Del 2004 Y bueno Realizó capacitaciones En derecho En los equipos De salud De maternidades Y sanatorios De todo el país Trabajó en la Secretaría De Derechos Humanos Formando el área De protección De derechos En el parto Y nacimiento Durante Entre los años 2016 Y 2019 Actualmente Asesora Al sector privado Y trabaja En jefatura De gabinete En el Ministerio De Salud De Cava A cargo De la coordinación De la mesa De género Bueno Silvina Impactante Tu trayectoria Y en las cosas En que interviniste Así que Me gustaría Que me contaras Cómo Fue tu decisión De dedicarte A esta área Y hasta Intervenir En la construcción De la ley De parto Respetado Sí Bueno Muchas gracias Dice que uno A veces Uno se escucha De afuera Y dice Bueno Como ya Tengo el camino De recorrido Viste Como en la vida También Muchos años Es eso Pero bueno Nosotros Mira Cuando yo salí De la facultad Siempre tuve La inclinación Hacia lo que Los abogados Llamamos derechos De tercera generación Que tienen que ver Con los derechos Que tienen La discusión Del ambiente Los derechos De las minorías Digamos Siempre estuve Como en esa rama Y hay una unión Después se ve Más clara Pero siempre Hubo una unión Entre digamos El ambiente Y el nacimiento Entre los derechos Que tienen que ver Con el nacimiento Con la manera De parir Y lo que le pasa A la tierra Así que ahí Hay una relación Muy linda Y muy Desde lo jurídico Tal vez un poco Más difusa Pero desde lo social O desde lo antropológico Es mucho más clara verla ¿No? Así que Con mi primer Con el nacimiento De mi primera hija Supe que Había digamos Que yo quería Ocuparme de eso Porque había mucha A ver Como un sistema O una manera De Como establecida De nacer O de parir Y bueno Y me pareció Que junto Ahí después Del nacimiento De mi primera hija Encuentro A las hijas Que estaban recién Formando Dando a luz Y con una mirada De la palabra Derechos en el nacimiento No existía En esa época Se estoy hablando Del año 2000 Y bueno Pensamos Que una de las formas De poner el tema Y de empezar A hablar del tema De cruzar Salud Y derechos Era tratando Y movilizando A la sociedad Para tener una ley En ese momento Éramos muy pocas Los grupos De organizaciones O de mujeres Que pensábamos En el parto Con este concepto De cruzar derechos Y bueno Con la Digamos En el 2001 Hubo un encuentro De parto humanizado En Fortaleza En Brasil Y ahí fue como Un gran espaldarazo Para la organización Y para el impulso Del parto Digamos Con otra mirada Por decirlo De alguna manera No tan médica Hegemónica O no tan médica Cientificista Y ahí fuimos A escribir Y a colaborar Con otro tanto De grupos De mujeres Y también De profesionales Hombres y mujeres Que bueno Que tenían Como esta Esta percepción De que había Algo demasiado Extremo En la forma En que se abordaba El nacimiento En las instituciones De salud Así que ahí fuimos Y Podríamos hablar Y determinar Cuáles son esos derechos Como para Ir formándonos También Sí Mira En realidad Nosotras pensamos Cuando Cuando Digamos Las leyes Que teníamos En ese momento Eran las leyes Genéricas De salud ¿No? Todavía pensé Que no estaba La ley del paciente Digamos Había como Tenemos la ley Del ejercicio De la medicina Que es el año Cincuenta y pico Es una ley Diecisiete mil Si no me ha Olvido el número Mal De ciento treinta y dos Siempre me acuerdo O los cruzo O algún lío Pero por ahí Es una ley Muy antigua Así que Esa ley De ejercicio De la medicina Engloba Digamos Muchos Es una ley Que si alguien Tiene ganas De leerla Le va a parecer Como realmente Como de otra Galaxia Ni siquiera Es una La gente Antigua Sino que de verdad Pasaron tantas cosas Del cincuenta y pico Ahora que Es una ley Realmente muy antigua Y bueno Y tratamos Como de empezar A pensar Cuáles eran Los derechos Más esenciales Y básicos Que una persona Tiene En el momento De parir Y también Del bebito Que están haciendo Entonces ahí hay Como dos derechos En principio El de la mamá Que está pariendo Y cuando digo La mamá Digo todo el núcleo Familiar Que esa mujer Tiene Su acompañante Su pareja La persona Que ella decida Y su familia Y luego Por supuesto El bebé Que está por nacer Así que ahí Empezamos a pensar Que el primer El sentido Más básico Y común Era el de estar Acompañada ¿Por qué El estar acompañada? El ABC Porque una persona Esto está Claramente demostrado En amplios Trabajos científicos Lo que le pasa Al cuerpo Lo que pasa Con las hormonas Lo que le pasa Al cerebro Con la Cuando se empieza El trabajo de parto No es lo mismo Estar con una red De contención Ni de afecto Que estar sola O que estar Con un personal De salud ¿No? Sí, sí Entonces El acompañamiento Y después Escribimos cosas Que a veces Vemos la ley Nos reímos Porque La última ley Que salió Es la ley de Cava Del diciembre Del año pasado Que es una ley Que digamos Toma estos derechos Pero los da vuelta Porque hay derechos Muy básicos Que es como El respeto El buen trato La posibilidad De Y parecen Derechos como Irrisorios ¿No? Porque uno dice ¿Cómo tenés que escribir En una ley Que una mujer Tiene que ser respetada? Pero lamentablemente Tuvimos que escribirlo Porque Estos derechos Son como A veces Invisiblemente Vulnerados Y digo invisiblemente Porque Muchas veces Desde el lado social O las mujeres O nosotros Como sociedad Viste esa sensación De que hay cosas Como que uno No detecta Y sucede Y después Decís Ah, pero esto no está bien Sí, yo les digo Eran así Y había que bancárselas No había Ni siquiera Te lo cuestionabas Exacto Exacto El no cuestionamiento ¿No? Sí Entonces tuvimos que Bueno, y empezamos a pensar En función de las leyes Que teníamos Y de las Ahí todo el plan Internacional Nos fue de gran ayuda Porque veníamos Con este documento De fortaleza Y con el sentido común De las personas Que en Argentina Hace muchos años Que trabajan Entre comillas Porque pensaba Que no existía La palabra parto Respetado Que trabajan Por un nacimiento Más biológico O más fisiológico O más natural En el sentido De la no intervención Médica ¿No? Claro Entonces ahí El otro derecho Es esto ¿No? De una persona embarazada En condiciones normales Quiero decir Hay embarazos Que se consideran De riesgo Porque hay enfermedades O situaciones clínicas Preexistentes De la mamá Entonces ese es un embarazo Que el sistema O los equipos de salud Tienen una alerta Y consideran De riesgo Sí, sí Pero en una En la inmensa mayoría De los casos De los casos de los casos De los casos de este país Estoy hablando Del más del 85% Que es muchísimo Los embarazos Son normales De mujeres sanas Sí, sí Y entonces Tienen que ser considerados Así Digamos Mujeres sanas Que por una situación Fisiológica Normal y natural Van a parir Pero muchas veces El sistema Lo toma Todavía hoy Entre comillas Con una patología Entonces interviene En el proceso médico Como si esto fuera Una patología Claro Claro Entonces interviene Claramente Con intervenciones médicas ¿No? Sí, claro Mirá Yo recuerdo En uno de mis embarazos Que me enojé Le dije Pero no estoy enferma Estoy embarazada Viste Como que Para mí era normal Natural Claro Pero bueno Las situaciones Del parto En sí Eran bastante violentas O hace un rato Con otro invitado Lo hablamos Eso ¿No? Sí Que eran bastante Violentas La ausencia De contención La falta De tu pareja Este Bueno Cosas que te Hoy Que después Con mis hijos Más chicos Este Fueron Subsanadas Fueron cambiadas De alguna manera ¿No? En la práctica Y no son tan chicos Los míos Pero los propios médicos Ya proponían Otra Otra cosa ¿Entendés? Sí Bueno La verdad Que es interesante Esto ¿No? De esta mirada De esta De haber podido Este Guiar a la sociedad A una opción Distinta Y me gustaría Desarrollar También Los derechos Del nacimiento Claro Claro Mira Cuando nosotros Hablamos de derechos Hablamos del cruce Digamos Hay como una Infinidad de derechos Que tienen que ver A ver Si vamos a lo Pequeñito Es Con la posibilidad Esto de ser Considerada persona sana Con el resguardo Y el respeto De su cuerpo Y en esto Tiene que ver El pudor Y tiene que ver El cuidado Y el resguardo Del equipo de salud De pedir permiso Quiero decir Nadie puede hacer un tacto A una persona Si no se lo explica Se lo dice Y si llegar a ver Un residente Le tiene que decir Mira Vos autorizás Que este residente Pueda mirar Esta situación Esto tiene que ser Dicho Y tiene que ser escrito Entonces este es un derecho Muy, muy vulnerado Porque se da por tentado Que quien hace un tacto Hay alguien mirando Aprendiendo Pero da la casualidad Que está ahí Un cuerpo De una persona Que está en una situación De extrema vulnerabilidad Emocional Sin duda Y ni te digo física ¿No? Llamas abiertas Entonces El resguardo De su De su pudor La posibilidad Clarísima De ser informada Y cuando digo informada Es en forma veraz Es decir Sin mentiras Claro Sin mentiras ¿Por qué? Porque a veces No es que se dice una mentira Sino que no se dice La verdad total Te voy a poner un suerito El suero tiene oxitocina No hay suero Claro Cualquier persona El suero Es una solución fisiológica Bla, bla, bla Y vos le decís Te voy a poner un suero Y le pones oxitocina Claro No le estás poniendo suero Le estás poniendo oxitocina Que provoca Un desencadenamiento Provocado Perdón la redundancia Pero es así Es decir El equipo quiere que esto se provoque Entonces hay que informar Mira Le vamos a poner oxitocina Se va a provocar Esto, esto, esto y esto Sí, sí La información tiene que ser veraz Tiene que ser clara Y tiene que ser concreta Y tiene que ser comprensible Por la otra parte No es que yo pueda hablar En médico Y en palabras difíciles Y me di media vuelta Y me fui Y le dije Ah, ok Ya te informé Eso no es informar Eso es como si yo Me pongo a hablar en una esquina Una plaza y hablo sola Sí, sí, sí La información es otro contenido Y después la posibilidad De escuchar Es decir Nosotros trabajamos Ahora hicimos en la ciudad Con un grupo intersetinario Un trabajo muy lindo Que es un consentimiento informado Es decir Tenemos un consentimiento En toda la ciudad Que se utiliza Con los derechos Para que las madres Y los equipos de salud Tengan ese espacio de diálogo Pero no en el momento Cuando llegan con dilatación Sino durante el embarazo Entonces que se puedan llevar Su consentimiento Con los derechos que tienen Con las palabras que son raras ¿Qué significa una epistomía? ¿Qué significa la oxitocina? ¿Qué pasa con la adrenalina En el cruce con la oxitocina? Es decir ¿Qué sucede en ese cóctel hormonal? Que para los médicos Es normal Pero si nosotros no somos médicos No entendemos qué pasa Si alguien no te lo explica ¿Qué pasa con ese bebé Cuando termina Cuando sale de la panza De esa mamá Y tiene que estar Agupa de su mamá Que esto es lo Absolutamente recomendable El contacto piel a piel En un bebé sano Vuelvo a decir Un bebé Que no necesita Ninguna situación Para empezar a respirar Normalmente Estos son como Los derechos Más fundamentales Esos derechos Están en cabeza De la mamá Y del bebé Es decir La mamá Y también Es una especie Como de guardiana De los derechos De su hijo Porque Un nacimiento Cuidado Y con amor No es lo mismo Que un nacimiento A ver Por decir una palabra Más amorosa Y no usar una palabra Desagradable Que un nacimiento Más como rápido O más Sin cuidados Digamos Una cosa más mecánica Más bueno Lo agarra Lo saca Lo ponelo Y bueno De esto se trata Como de Concientizar De que esto es así De que estos son derechos De que no estamos pidiendo Nada raro De que no estamos pidiendo Nada que nadie sepa Los equipos saben La existencia de la ley La conocen Les cuesta poner la operativa Pero hay mucha gente Que hace muchos años Trabaja con esto Y hay mucha gente En el sistema público Y en el privado Que tiene puesta La camiseta De esto De cuidar El embarazo Y el parto Claro Se me ocurre Hacerte perdón Por la interrupción No Al contrario Muy interesante En estas Supongo Reuniones Hasta lograr La ley ¿Qué tipo De oposiciones Había? En el 2004 Me decís Sí, claro Cuando se sancionó Mira La primera A ver Nosotros tuvimos una ley Mucho más completa Pensá que es una ley Muy corta Que tiene muy pocos artículos La redacción de nuestra ley Fue una ley Mucho más completa Y Era como Darle Digamos Era como una ley En ese momento Como Como novedosa Era meterse en un tema Que Que los equipos Sentían como ajeno Y que sentían Que era como Era meterse En algo Que de alguna manera La estructura profesional O O O De formación Volaba para esa ley Pensá que es una ley Que no tiene partida presupuestaria Entonces Cuando nosotros Pugnamos por Bueno Que pase a presupuesto Digamos A la comisión de presupuesto Para asignar una partida Fueron clarísimos Quieren la ley No tenemos No se pone presupuesto Si no nos sale Si no nos sale Increíble Claro Claro Fue así porque Era como Bueno Quieren la ley No le podemos poner Partida presupuestaria Esto pasa No lo digo Desde la victimización Lo digo Esto es un mecanismo Muy usado Porque Cada ley Que necesita Su puesta en marcha Que necesita Una autoridad de aplicación Y que necesita Cambios Y modificaciones Y demás Necesita una partida presupuestaria Que respalde La ejecución Claro La difusión Para la difusión La capacitación Es increíble Claro Y sí Y sí Pensá que todavía Hay lugares Donde te dicen Bueno Nosotros estamos Somos conscientes De la ley Pensá que estamos En el 2021 La ley se reglamenta En el 2015 Sí Y recién hubo personas Que alrededor del 2010 Empezaron a hablar De la ley Imagínate lo que te estoy diciendo Sí Hay mucha resistencia Sobre todo Porque no se habla De estas cosas El tema de los embarazos De los partos Hay como toda una idea De que cuanto menos Se hable mejor Aunque las nuevas generaciones Tratan ¿No? De De poner Todos frente Arriba de la mesa De exponer todo Sí Hay como Una necesidad todavía En la población En general De saber que estas cosas Han cambiado Y contame En el gobierno De la ciudad Estás en el Ministerio de Salud Que en este momento Tiene una Digamos Una actividad Muy exigente Con el tema De la pandemia Se sigue tratando El tema ¿Cómo ¿Cómo lo ven? Contame Mira Nosotros La verdad que Yo lo digo De la mayor sinceridad Yo tengo una profunda admiración Por las personas Que están trabajando Por los subsecretarios Por el ministro Porque a pesar de todo Lo que Digamos Todo Pensá que Estamos como Cruzados Absolutamente Y el tema Es la pandemia Hay un esfuerzo enorme De que Los temas De que No, no solo partos Sino un montón de temas Se trabajan Se trabajan con seriedad Se llevan adelante Y realmente Es un logro Cada cosa que logramos Es un trabajo en equipo Es una conquista Y es un logro Porque Estamos hablando de algo Que los equipos Y que las personas Y que todos nosotros Estamos como con otros temas Lo que sucede Es que la vida sigue sucediendo Y los niños siguen naciendo Y digamos Claro, claro Bueno Entonces Pero esto es un equilibrio Porque estamos en un momento Muy especial A lo que nos está pasando A todos Entonces Realmente Cualquier situación Que nos corra Hablo por supuesto Desde el punto de vista De la salud Que nos corra Del eje de COVID Exige Bueno, como Bueno, miren Vamos a trabajar igual En todos los temas Vamos a seguir trabajando En todos los temas Pensá que Esto que te cuento Del consentimiento Lo logramos En plena En plena Pandemia Y empezamos a trabajar De esto En febrero del año pasado Y después vino Toda la pandemia En marzo Y continuamos Por supuesto De febrero a mayo Te diría que fue como Bajamos la frecuencia En las reuniones Fue todo virtual Pero bueno Las cosas se lograron La resolución está Estamos haciendo Toda la campaña De derechos En los hospitales públicos Para que esto se sepa Tenemos la ley Que es un laburo Por supuesto De la legislatura Pero nosotros Que somos En la autoridad De aplicación Digamos Trabajamos Y colaboramos Con ellos La verdad A mí me da Una inmensa alegría Porque yo amo Esto que hago Y aparte Ver estos logros Y las cosas De verdad A mi gusto Son muy lentas Como país Van cambiando Muy lentamente Porque pensá Que nosotros Tendríamos que tener Este tema Digamos Somos casi El primer país Creo que Venezuela No me acuerdo Acepto la ley Pero Venezuela Tiene una ley Pero somos De los poquitos países Que tiene una ley Propia de parto Respetado Entonces Este concepto De violencia obstétrica Que viene de la ley Nuestra de violencia Contra las mujeres Y demás Son todas conquistas Que se hicieron En grupos Que hay mucha gente De muchos años Capacitada Y trabajando con esto Entonces Tenemos como positivo Esto Y lo negativo Es que La ley No llega A hacerse Como Visceral En la población ¿Viste? Sentimos que la ley Es algo que está Como medio afuera Pero es lo que nos pasa Como sociedad ¿No? No es una cuestión propia Pero creo que hay temas Que todavía no están en juego ¿No? Y que quizá Podamos Este A través de los medios De comunicación O a través de De la educación Este Instalarlos En las nuevas generaciones Pero Sin duda Hay buena receptividad En la En los médicos En las obstetras En las parteras En gente Que Inclusive En este En el personal De enfermería Yo creo que hay Se va tomando conciencia No de la forma Y en todo el país No sé si En la misma intensidad Que uno quisiera Pero Hay que seguir Adelante Informando Y educando Y es verdad Lo que decís Hay muchísima gente Y mucha gente Y lo que sí Lo que se ve Como muy distinto Digamos Si yo tuviera que decirte Como mi camino Digamos Hombres que Están trabajando En su territorio Por esto En su terreno En su hospital En su salita En su Y eso es maravilloso Antes no pasaba Nosotros cuando empezamos A hablar de esto En el 2000 No es que había En cada hospital O en cada maternidad Se hablaba de esto Nadie hablaba De la semana mundial Del parto respetado Nadie hablaba De la estancia Como se habla ahora Entonces El avance Es inmenso Y las nuevas generaciones Vienen con la cabeza Absolutamente cambiada Las obstétricas Son chicas de 23, 24, 25 años Que Digamos No hacen una episiotomía De rutina Y esto No la hacen No es que No la hacen Porque saben que vienen Con Y esto no pasaba Hace 20 años De ninguna manera Y hace 30 Olvidarse Entonces Es buenísimo Lo que pasa Nos falta Pero bueno Nos falta Porque nosotros También tenemos La mirada De que El nacimiento De verdad Es muy importante Para la vida De cada uno de nosotros Y es muy importante Para la sociedad Y es muy importante Para La trama social Que se va armando Cuando el nacimiento Es en paz Y con amor La verdad Que los beneficiados Somos todos Los seres humanos De esa sociedad De ese núcleo humano No solo ese bebé Que nace con paz Bueno Silvina Tenemos que cortar Porque nos sacan del aire Nos pasamos un poquito Te agradezco un montón La verdad Que es muy interesante Un placer Y tendremos que seguir Conversando Te agradezco Cuando quieras Y sos siempre bienvenida Hasta pronto No, ustedes en espacio Igual Que tengas un lindo día Chao, chao Hasta luego Bueno, gente Acá terminamos el programa Gerardo Subirana Nos asistió Nos hizo Todos los contactos Necesarios Para que esto Salga adelante Y nos vemos La semana próxima Y despidiéndonos Con un poco De amor francés El Indio Solari Y Los Redondos Una tipa rapa Como te gusta vos Esa tipa Vivo a consolarte Un poco de amor francés No muerde Su lengua no No es sincera Pero te gusta oír Es una linda reacción Con un defecto Con uno o dos Y es un cóctel Que no se mezcla Solo Quienes y quieres más Ya no le hagas usar Es una copa De lo mejor Cuando se ríe Quienes y quieres más Ya no le hagas usar Es una copa De lo mejor Cuando se ríe El lujo es vulgaridad Dijo Y me conquistó Besa miel No comen las hormigas